La casa de Moody. Ahí estás. Bienvenido amigo, yo soy Moody, ¿y tú quién eres? Hola, Rigger Green dice que sufrí un accidente, pero de hecho... Ahora, look, ahora, look, ahora, look, ahora... Es una casa azul, pero que ya no es azul. Una casa azul que ya no es una casa azul. Una casa azul, ya sé. ¿Quién sabe? Poder pintura. ¿Cómo que es Mickey? Yo soy Oswald. Ah, sí. Oswald tomó la foto, pero me toma como Mickey. Lo eres. Esas criaturas que saltan, ¿también podrían ser conejitos? Tal vez conejitos frente a la casa de su mamá. Ah, conejitos. Me encantan los conejitos. Aunque esos conejitos aparecerán más tarde. Se aparecen a Oswald. Solo queda una bomba. Tú. Allá. Oye, pero es curioso de qué podría pasar si hubiéramos seguido el de T-Skort. Si no. Estoy que me muero. Ustedes averigüen yo. Ah, no. ¿Dónde lo podríamos intentar nosotros? Esto sin llevar. Tiramos un poco y ya no fuimos. Aunque se puede ir más abajo también. Mira, esa cuestión se parece en Oswald, lamentablemente. Buscarlos cuando el disolvente haya desaparecido. Ese es un puerto de acceso. Muchas máquinas en el Parábol los usan para tener acceso fácil a su programación. Eh. Puedo modificar el remoto de Oswald para que quede remotar mi estas máquinas. Eso es. Para comenzar, Oswald necesita un parámetro de electricidad a punto de acceso. ¿Puedo encargar tu... Ah, no te deja. Mira. ¿Qué no se parece a mí? Esa cuestión es más fea. Es más guapo. ¿Qué onda? ¿Dónde estás querés? Por aquí. Ese... Ese es el robo pollo. Esperate, dejámoslo. Listo. Ayer, está. ¿Dónde estás? Ahí está. Mi torre ha programado. ¿Por aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está apareciendo? Oh, justito. ¡Pete? ¿Dónde está apareciendo? ¡Pete! Bueno ¿Se puede reparar la estatua de Ozway White? ¿Quieres entrar al corredor a las catarapas arco iris? Bueno, contando hablar así, este gameplay podría parecer un poco monótono, ¿no creen? No sé qué se puede hacer entonces No les voy a saber que subieran estas cuestiones La verdad es que ahora no soy Mickey Lo raro es que esta versión de Wii es una de las más buggeadas de todas las que existen Escucha, no sé por dónde dejó ¿Cómo le gasté? Oye, ¿por qué nos quedamos tan callados? ¿Por qué nos hemos quedado calladitos? Ah, sí, por mucho tiempo Debió ser de... La concentración Sí Lo cual extraño, no me concentrar a mí Ya, ya estoy aquí Ay No se van a las catarapas arco iris, vamos ¿Por qué tenemos que ir a las catarapas arco iris y yo quiero ir a otra parte? Pero hay que ir progresando con el juego Y se... Con una floqueta Oh, miren, un tintero Lleno de tinta invisible La tinta invisible es resbalosa Así que si que mueres muy rápido o hagas un salto doble, se te resbalará Para, 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 para Mira, no tengo tinta invisible Porque si no Mientras Huaco se va y yo voy a mostrar por qué no se puede usar Porque se debe usar la tinta invisible acá No hay que se creen los que diseñaron este sitio Miren al ojo Mira, sos que es tremendo Ah, pará, pará Eh, Huaco, obviamente en tu vídeo dijiste que lo íbamos a hacer con final pintura Así que no puedes preguntar por qué final van a querer De esto, esta pintura Demasiada concentración, ¿no creen? Tanta concentración Ay, me caí Me caí A ver, si llegamos reales Ah, no estoy Ah, ahí estoy Ahí está un dibujo Un dibujo con la cara de Mickey Sí, que no sé qué es Es un arte conceptual No sé cuántito Y yo me caí por culpa de este Aunque pudiste haber usado el brazo también Ah, sí Tontería mía Aquí, un gremlin Ya, espera, tomé el tiro Ay, nos olvidamos de haber salvado el globo Ay, qué cajero ¿Dónde estaba el globo? Ah, sí, porque no, como no habíamos caído en esto ¿Qué? Estaba encerrado ahí No sé cómo No sé por qué Pero seguro Fue muy raro Hay una área secreta arriba Que se balancea Área secreta ¿Dónde están los gremlins? ¿Dónde están los gremlins? ¿Dónde están los gremlins? ¿Dónde están los gremlins? ¿Debe haber estado concentrado en terminar el juego también? No sé por correr nada Tengo que hablar Y me vine de nuevo para acá ¿Dónde te fuiste? Ah, tú ya llegaste No sé vale No sé vale No sé vale Oye Oye, no se me ocurre de qué estar hablando Yo odio a Ben 10 Desde que subieron las nuevas temporadas Ya se rino esa cuestión Metal Mickey Yo creo que con la primera ya estaban bien Pero después cuando ya empezaron a cambiar un poco ya no No, 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 me maté Oh, que hecho Otra vez se la fue ahí Y sin ser metal Este es el rock que se balancea Ya, pues, juego Chao ¿Dónde está esa área secreta que mencionó el gremlins? Eh, querrás decir esta área secreta? Ay, que tonto Yo voy a tomar la foto Yo voy a tomar la foto No puedo tomar la foto Más lejos Ay si Mira Mira quien está ahí Ok ¿Cuál es ese? Tontín No se cayó la cámara Perdónen eso Es que yo ando apoyando con el MP4 Aunque buscaré Otra forma para Para cambiar eso Oye ¿Y cómo? Oye no te compraste los otros bosquejos que vienen por aquí cerca Es que esos aparecen después de cumplir Tardo de las cavernas arcoiris Ya Necesitamos tenerte aquí y justo para esperar esto ¿Aquí? Pam Espérate déjame hacer esto que me gusta a mi Pero al menos esto ya queda abierto Voy 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 De nuevo Necesitaré algo para estabilizar esto Estaban trabajando aquí antes del terremoto Y luego los proyectores fallaron He tratado de repararlos desde entonces Cuando estén listos podré salir de aquí Se llama pequeño Pedro Pero parece mejor Pero le queda mejor pequeño a Pedro ¡Maldita enciente! ¡Qué gran problema no hay niña! ¡Ven esos tubos! ¡Necesitan ser reparados! ¡Así que háganlo! El mentirator ya está listo Se supone que había en esa imagen donde yo resolví hace poco A ver ¿Ve? ¿Ve? Les aseguro que yo estaba temeroso Considerando que ustedes lo habían preparado Sí, claro ¿Ya lo hiciste lado arriba? Ah, aún no Bajando Subiendo Oh, mira yo me alcanzo a subir Pero no quiero estar arriba Quiero estar aquí abajo con mi tenente Ando con mis juegos artificiales ¡Oh, oh, oh! Juegos artificiales Bien, así se hace Tal vez ustedes dos puedan ser útiles después de todo ¿Quién lo habría pensado? ¡Yopo! ¿Y qué tan fue? Oigan, amigos La máquina está lista Así que procedamos Cien trozos de tela más Voy al tiro Está bien Qué horrible es esta máquina Estoy Noticias malificas Esto no suena bien Pronto ven al laboratorio y te digo Espera Que se oye Sonar El bostezo de la niña Oye Deja de decirme niña Es que Tengo la Me acostumbre Tengo la costumbre de decirla así Me acostuma así Pequeña Es mujer Sí No se preocupe por nada aquí Ustedes dos héroes Déjenos se las Yo sea los dos Normales Parece que se estuviera riendo No me interesa Los proyectores Es difícil No se preocupe por nada aquí ¿Así o Vamos juntos? Espera, tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea ¿Por qué crees que traje esto para acá? Espera Espera ¿Qué tal? Óbrate Mira el Y yo Desaparecí Yo no Ay Mira esto esta cuestión Foco Foco ¿Tú estás ahí en el lado Donde se aparecen esas cuestiones? ¿El disco? Parece Pero no estoy seguro Oye Sería bacán No tener que estar rescatando A lo que eran bien Todo el rato Son molestos Oye Hay un atajo Para abajo Un atajo Yo no Para abajo Tú para abajo Y esto ahorita Ya Bueno Pero menos Esto te lleva un poco más rápido No 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 N No Tal vez mi próximo gameplay sea un... algo como el Donkey Kong Jungle Beat. A ti te encanta ese juego, tanto que lo completaste. Ignoren, es que... sé que igual me gusta el juego. Ignorenlo, ignorenlo, ignorenlo. Siempre ignoren a la niña. Ya, aquí está el rollo. Ahorita. Dependiendo de cómo ayudaste a Pedro, la ruta disolvente es el Camino Diablo. El otro, el Camino Ángel. No, el Camino Ángeles... Oye, ¿podría ir pintar esto? Podría ir para allá para que tú la pintes, ¿te parece? Para llegar al otro lado, parece que tú, bajo esas estaduas... Fuera de aquí. Un abanico. A pintar un camino por aquí. Si tienes que ver, me pregunto... Oye, espera. Ando por esto, para tomarle la foto. Espera. La foto se toma después. Déjame pintar el resto de la cara a esa diosa de ahí. No creo que sería más rápido si yo te hiciera... Si yo hiciera esto. Deja de atacarme. Tú eres tu insipiente. Deja de atacarme. Tú eres tu insipiente. Tú eres tu insipiente. Oye, niña. Jejeje. Ya, está listo. Ya, bueno. Y ahí te falta un poco de zoom. ¿Y ahora? Ya creo que ahí sí. No, no. No, no, no. Ay, mira. Ahí cambio la opinión. Ah, yo voy a ir a la espada de... Yo voy a ir a la parte de Diablo. En vez de hacer todo el laberinto, yo me voy por aquí arriba. Cada uno a su manera. ¡No! 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 No le desiste a la sonda Ahí está ¡Eso, Liza! Sí, espero que a tu viaje le empiega más tarde Ah, me voy a contar la palabra después. Mira, yo cierro esto y juego con ustedes. ¿Cuál rota tomamos? ¿Troyector o alcantarilla? Alcantarilla. Opa, la alcantarilla sería la caverna de diablo. Aquí, el projector te lleva a otra animación. Allá abajo, simplemente pasas por más alcantarillas. ¿Podrías ayudarme por aquí? ¡Ahí voy! Yo lo giré, pero esta cuestión no se va. ¡No, me muero! Me desjuago por tu culpa morir. ¡No, no! ¡No! No, de nuevo. Destrolará abajo. ¿En serio? ¡No, te sientes mejor! Me siento feo porque tu hermano no me ayuda. Es que si quisiera venir, también tendría que morir. Si, este juego está medio bogeado. Incluso vas pasando por zonas que... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Ahí era la entrada? ¡No! Es que se necesitan dos. Por algo el juego se llama el poder de dos. ¡Oh mira! ¡Pintura invisible! No me sirve de nada. ¡Ahh! ¡Haz! ¿Qué querido? Llegar allá. ¡No, foco! Siguiente. Hay una parte de evitar eso Mira Mira Esto está mal diseñado, Cuoco Mira, mira por qué ¿Podés pasarte por acá? Mira Creo que lo tomas Ah, no sabe dónde es la foto No sabe dónde es la foto Las cataratas de Amigey Vale, voy a usar a Metal Mickey de nuevo Chico de Metal Mickey No sé cómo te soporto, pero fío ¿Dónde estaría la música de Metal Mickey cuando la ves así? Yo confío todos estos ojos hace mucho tiempo Para convertir todo este calor en energía para el páramo Yo voy a quitarme mi trejacito Ya, ahora sí Cuoco, ¿podrías ayudar a esto? Vale, ahorita ¿Dónde está el cofre? ¡Cofre! Siempre dejan esparcidos logos de Mickey y Saki Cuoco, llevamos 31 minutos Demasiada concentración y mucha charla No sé Como que estábamos medio perdidos en el juego Con tanto jugar a los dos jugadores Ay, estoy cansadito Bueno, perdóneme Soy tan explorador de todas las zonas ¿Quieres seguir más tarde? ¿Quieres seguir más tarde?